¿Cuántos meses son estos? Mi principal aprendizaje en OIM ha sido trabajar con un enfoque diferencial directamente con las comunidades urbanas y rurales, niños, jóvenes, adultos, afrocolombianos, indígenas. Esto ha permitido que las acciones que implementemos respondan a las realidades de los territorios y que brinden verdaderamente oportunidades para que las personas logren fortalecerse, llenarse de capacidades y convertirse en agentes de su propio desarrollo. Entre otras cosas, por esto siento que OIM es un muy buen espacio para trabajar.